Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Estamos en una nueva noticia de quien, de quien De Michael Patcher Si señor Como podéis ver Michael Patcher en pantalla Me ha hecho muchísima gracia esta fotografía que he encontrado por la web Y por eso le rindo este pequeño homenaje a Michael Patcher Ya sabéis Ahí está Comodoc de regreso a futuro Y es que viene con más predicciones que nunca esta vez Michael Patcher, el tío Mike, nos cuenta Y nos dice que esta será la última generación de consolas Y cree que los jugadores no quieren Kinect Ya sabéis que todo el mundo hoy en día tiene su opinión sobre la Next Gen Michael Patcher es el gurú del sector de los videojuegos y analistas Y quiso compartir sus últimas predicciones con todos nosotros, ¿no? Michael Patcher espera que Playstation 4 sea la ganadora Y instale una base de entre 100 y 120 millones de unidades en toda su carrera comercial Mientras que la base total mundial de Xbox One Será de entre 90 y 110 millones Que no están nada mal sus predicciones Wii U apenas llegará a los 30 Precisamente no tuvo unas palabras muy simpáticas para los fans de Nintendo Y dijo así Creemos que en 30 millones es donde se quedará Wii U Si eres un fan de Nintendo echando mierda sobre mi opinión de Wii U Para, demuéstralo de verdad y cómprate una Wii U Uno de los motivos de por qué Playstation 4 se alzará con Como el sistema más vendido es que los jugadores no quieren Kinect Y sobre el ciclo generacional El analista piensa que esta octava generación será la última en cuanto a consolas Dice que la base instalada de consolas ha tocado techo Los sistemas podrían no ser relevantes en 10 años Hemos expandido el mercado más allá de los dueños hardcore de consolas Y creo que un día podréis jugar cualquier juego en cualquier parte y en cualquier dispositivo Así que estas son las predicciones del tío Mike Like y favoritos y nos vemos en la siguiente